Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo en el canal BUSDA22 Les traigo con ustedes la prueba de líder de la casa de los famosos segunda temporada Semana 3, vamos a comenzar Pues comenzamos con que esta semana, como sabemos el día de martes es la prueba de líder Pero ahora la dinámica estuvo un poco diferente Ya que la prueba del día de hoy consiste en lo siguiente Los cuales serían que tenían 3 flechas, un arco y le tenían que atinar a un objetivo Al final de cuentas, como sabemos la puntería era lo que iba a afectar más aquí en este juego Como sabemos, nada más iban a pasar 2 a la gran final, ya que el juego así lo mostraba Había 3 flechas para cada integrante y al final de cuentas tenían su nombre Si no atinabas ni una, al final de cuentas ibas eliminado directamente Lo que estuvo en preocupación más que nada fue la preocupación de cada uno de los integrantes de la casa de los famosos Por saber quién va a ser el líder Donde enfocaban mucho a Nacho y a Laura Pero al final de cuentas, los dos que pasaron a la gran final son Niurka, Marcos y Salvador Cervoni Que se enfrentarán en vivo en la gala para ver quién se ganará esta prueba de líder prácticamente Y también saber a quién podrá salvar, como sabemos en los bienes de salvación Pero no sé, díganme en los comentarios quién creen que gane Niurka, Marcos o Salvador Cervoni Esto lo veremos en vivo en la gala Ya saben, suscríbanse, compartan y denle demasiados likes Santiago, Marcos y Salvador Cervoni